Música 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 Ay después yo glori Corazón de piedra Ay después yo glori Corazón de piedra Tú vas a ser la causa De que yo me muera Tú vas a ser la causa De que yo me muera Tú vas a ser la causa Música Música El coronel Música Música Me decía la funda, frente a la laguna Me decía la funda, frente a la laguna Esperanza buena, no te doy ninguna Esperanza buena, no te doy ninguna No te doy ninguna, esperanza buena 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 Ay, después de mamá Ay, después de gloria, corazón de piedra Ay, después de gloria, corazón de piedra Tú vas a ser la causa, de que yo me muera Tú vas a ser la causa, de que yo me muera Y de que yo me muera, tú vas a ser la causa Y de que yo me muera, tú vas a ser la causa, de que yo me muera Bueno, señores, señores, ¿qué les parece? Lo que gozaron, lo que gozaron, la bullita, la bullita, la bullita Señores, ya casi nos vamos, ya Ya nos vamos Pero yo, ¿todavía? ¿Todavía? ¿Seguimos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dice el público? ¿Seguimos? No hay que seguir entonces porque En la fiesta de nosotros es lo que el público diga En la fiesta de Xavi Ramírez Ustedes son los que saben Ustedes son los que mandan Así que terminamos esto y le hacemos el otro ¡Ay! Centura, centura, centura pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Bajando, bajando, bajando Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, 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 pa' arriba, 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 pa' arriba Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo ¡Ey, carajo! Pero qué negra que tiene swing, coño Ese es San Juanera, parece, jo, muchacho Oye, mami, el muñeco quiere jugar Oye, mami, el muñeco quiere jugar Yo tengo un muñeco muy grande y bonito Cuando hay dos mujeres se para derechito El muñeco mío no es bruto, compay Y con las mujeres que le gusta jugar Alicia me lo acaricia La dama le interesa El drude me lo sacude Dos lames lo agarra Maritalia se coquilla Y Margot me lo apretó Y de tantos jugadores el muñeco antes se cansó Y de tantos jugadores el muñeco antes se cansó Se cayó Se marió Se cayó Se cayó Se vomitó Y dijo una vieja Mire, se volvió No esa porquería El muñeco A mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Oye, que soy el negro negrito con la boca colorada A mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Oye, que soy el negro negrito con la boca colorada Yo la tengo colorada Yo la pongo colorada Yo la tengo colorada Yo la tengo colorada Yo tengo un muñeco Muy grande y bonito Cuando hay mujeres se para derechito El muñeco mío No es bruto, compadre Y con las mujeres que le gusta jugar Alicia me lo aparicia La dama de Teresa El drude me lo sacude Dos lames lo agarra Maritalia se coquilla Y Margot me lo apretó Y de tantos jugadores el muñeco antes se cansó Y de tantos jugadores el muñeco antes se cansó Maritalia se coquilla Estando y viendo ya el público La espero y me muero de espera No me digan que esto es loco No me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompa el corazón Que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Sí Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos Y esta noche me emborracho bien 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 Me emborracho va a olvidarme de su amor Diabo Oye que canción ¿Cómo que dice? Otra vida necesito para dejar de querer Para quedarme solito, hasta verla envejecer El trato del camino ni siquiera comenzar Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar Para que me rompa el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Sí, que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, y esta noche me emborracho bien, bien, bien Me emborracho bien, borracho, pa' olvidarme de su amor Muchachos, y esta noche me emborracho bien, bien, bien Me emborracho bien, borracho, pa' olvidarme de su amor ¡Buevan carajo! A que se olviden ¡Buevan carajo! Si me miran yo me muero, y si no me muero igual Hace tanto que la espero, y me muero de esperar No me digan que estos locos no me quieran convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Ojalá que me rompa el corazón, que no me deja comer Que me duele la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, y esta noche me emborracho bien, bien, me emborracho, bien, borracho, pa' olvidarme de su amor Muchachos, muchachos, y esta noche me emborracho bien, 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 me emborracho, bien, borracho, pa' olvidarme de su amor Ahí, Dariel Va a olvidarme de su amor Miren que maldición tengo yo con las mujeres Que para querernos yo no tengo intención Que sean altas o sean bajitas Que sean blancas o morenitas Me las pide el corazón Y por eso yo vivo con el juicio madre Por esa razón yo creo que voy a morir Porque yo soy como nadie Dichosa, la arena moral Y fatal Para conseguir Y por eso yo vivo con el juicio madre Me gusta la blanca y la morenita La blanca y la morenita Y si no hay muchacha Voy con la viejita Y si no hay muchacha Voy con la viejita Me gusta la rubia También la morena La rubia También la morena Y si no hay muchacha Voy con la vieja Y si no hay muchacha Voy con la vieja Me gusta la alta También la bajita La alta También la bajita Y si no hay muchacha Voy con la vieja Me gusta la alta También la bajita La alta También la bajita Y si no hay muchacha Voy con la viejita Y si no hay muchacha Voy con la viejita Bueno, ahora sí señores Y señores, 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 bendiga Y señores, bendiga Felicidades Para la contenera Hasta la próxima Bendiciones para todos Pero yo primero quiero Bájalo ahí, bájalo ahí, bájalo ahí Oye eso Bájalo ahí, bájalo ahí ¡Gracias! 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 Espérate que ese teléfono está loco Te están acechando ahí en el bajadero Te están acechando ahí en el bajadero Te están acechando ahí en el oscuro menos Te están acechando ahí en el oscuro menos Y tú es algo suelta noche Con la mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba la mano para arriba y donde está esa bulla la mano para arriba y donde está la mano para arriba